¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Warreplace en una partida más con el MX-50-100, el tanque pesado francés tirocho. Una más y creo que la segunda, creo que solo grabamos una partida con este tanque, esa tan larga, esa que estuve como medio día hablando de tonterías del tanque, y luego los otros 10 minutos o menos, o 5 minutos, eran solo la replay, pero en fin, sea como sea, ya, nuevamente estamos en una partida con este tanque, no vamos a enrollarnos tanto, ya lo conocéis un poco más. Muy blando, pesado de estos muy blandos, bastante ágil, al menos en temas de movilidad, pues muy superior a cualquier otro pesado del juego, de este tira al menos. Y luego pues actualmente llevando ya el buen cañón, y creo que todo ya, tanto motor, radio, como todo, creo que todo ya está al 100% en este tanque, incluida también la tripulación, así que está en sus mejores tiempos. Y llevando pues este cañón de 300 de daño, 232 de penetración, daño bajo para un pesado, pero tened en cuenta que es un autocargador, así que pues estas 6 balas ricas pegan en potencia, unos 1800 de daño pueden causar a un solo enemigo, y esto es mucho daño. Y luego pues una penetración realmente muy buena, 232 es buena penetración en tiro 8, siendo un pesado, siendo incluso un medio derecho todavía mejor, pero la verdad que muy buena penetración, lo cual pues implica que resulta un cañón bastante interesante. El único problema que tiene este tanque, ya lo comentamos en ese vídeo, es el tema apuntamiento, que pues, bueno, como muchos autocargadores, sus cañones suelen ser más dificultosos en términos de precisión y apuntar que el mismo cañón en un tanque con un disparo normal, no, un disparo de disparar, recarga, disparar. Así que es la pena que tienen los autocargadores y también los autorrecargadores en principio, pero es lo que hay y pues bueno, pues habrá que esperar más para apuntar. Las premium 300, 263, no aumenta mucho lo que es la penetración, solamente 31 puntos, pero oye, algo más pues sí que es. Y las explosivas con 250 que llevo, ya veis que también un cargador, uno de premium, uno de explosivas, y el resto balas ricas normales. Estamos en el mapa de este río de arena, vale, de tier 9, el resto tier 6 y tier 7, es una batalla bastante favorable para nuestro gusto. Estamos además en un mapa de estos así, pues abiertos y no súper grande, realmente es un mapa como muchos otros, pero sí que es un mapa abierto y esto para un autocargador, además uno que tenga tiempos de recarga tan elevados como el del 50-100, que tarda como 48 segundos o algo así en recargar, muchísimo, pero mucho. Pues le viene bien porque tienes muchas salidas, puedes esconderte en según qué lugares y retirarte fácilmente, hay mucho terreno para moverte, lo cual implica que podéis usar más la C, la tecla C para recargarte el contenedor, esto podéis usarlo más en este tipo de mapas. Si es un mapa más cerrado, más de ciudad, con callejones, etc., ya no tenéis estas opciones, tenéis que ir siempre pendientes de tener alguna bala en el autocargador y no recargar, porque nunca sabéis el enemigo que os va a salir ahí en la esquina de turno. En un mapa abierto ya tenéis la ventaja de que más o menos podéis saber dónde andaran los enemigos, y también existe vuestra visión que os puede ayudar, pero si no tenéis la visión de vuestros aliados que os puede ayudar también a ver un poco cómo está el patio. Y si os conviene o no os conviene, pues, recargar el contenedor. En esta partida en concreto, ya veréis que, de hecho, esto lo efectuamos dos o tres veces, creo, que ya me dirás que es tiempo este cargador, pero creo que lo hago como una o dos, una o dos veces seguro, no sé si tres incluso, en fin, ya veremos. De momento vamos a ir a la zona esta de por aquí arriba, una zona más de medios, se juega, pues, con tanques que tengan aquí, pues, buena, bueno, ya no buena depresión, pero si con torretas duras, pues, podéis hacer cosillas. En nuestro caso intentaremos usar la penetración que tiene el tanque, que es relativamente buena, a pesar de ser un tanque alto, para intentar hacer lo que podamos por aquí, ayudando a este... IMAX 30, ¿es el 30B o el 30? Claro, estamos en 39, es que digo yo, que cosas... Aquí un disparo que podía haber dado a mi colega por detrás, pero no sé... Joder, ha sonado súper mal esto, pero no sé por qué ha dado... No sé, lo ha pasado por aquí muy... Muy finamente y le hemos dado al Patton, que era nuestro objetivo realmente. Buscando de cúpula, ya sabéis que el Patton tiene una cúpula, tanto este, que es el tier 8, ese chino, como el tier 10. Sí, como el tier 10. Tiene una cúpula bastante... Ya veis que bastante remarcable y ahí, pues, podéis darle sin muchos problemas. Lo que es torreta ya es bastante más dura. El de este en concreto, el chino, este premium tier 8, no tengo mucha idea, pero sí que conozco bien el tier 10 y es muy resistente. Es un de estos puntos, la torreta. Y bueno, pues aquí veis un pequeño asalto en toda regla. Un primer disparo trackeándolo. No buscaba el trackeo. Vamos a ser sinceros, aquí no soy tan profesional. Estaba buscando hacer daño y punto. Pero por cosas de la vida hemos dado la suspensión y nos hemos quitado, pues nos hemos conseguido unos pocos puntos de asistencia, que está muy bien. Y ya, pues, nuestros aliados lo acaban, así que perfecto. Aquí un disparo de soplo de este 34-100, ahí a lo lejano. Habrá que moverse un poco para despintarnos. Estamos pintados de este tío, del T29, realmente. No creo que nadie más nos haya pintado desde donde estábamos. Puede que el T71, si hubiese estado ahí en, no sé, un poco camuflado. Pero en fin, no ha sido el caso. De momento no nos han vuelto a dar, así que estamos bien. Y aquí, pues, a ver si podemos coger a ese señor. Aquí me fijo el MX-30 que se retira. Y, pues, mucho me temo que yo aquí, pues, poca cosa podré hacer. No porque seamos... Bueno, no porque no podamos hacer destrozas, porque sí que las podemos hacer. Pero recordad que tenemos ahora tres balas en el contenedor. Y tardamos mucho en recargar, así que después de lanzar estas tres balas, nos quedaríamos sin... Sin... En fin, sin nada. Sin cartas que jugar, así que no nos conviene ir solos. Para nada. Además, la batalla no está para nada tampoco decidida, así que no conviene. Vamos a ir junto al MX-30. Ya veis que he recargado. En principio, en este paso, entiendo yo que no voy a encontrarme nadie, porque está pasando el MX-30. Y si no, pues, lo espotearía. De este modo, pues, me aseguro que esta recarga, en principio, puedo realizarla bien, sin tener problemas luego en encontrarme gente para disparar. Aquí, curiosamente, tengo una Jack Panther que podría dar tiro. Pero, oye, cosas que pasan. Parece que me ha detectado. No sé si ella o alguien más. Puede que con binoculares me hubiese pintado el Jack Panther. Es posible. Con los periscopios. Bueno, sea como sea, nos la... Nos la... Nos la pintamos. Y vamos a tomar una posición más ventajosa para dispararles. También la de 7400 que les me ha dado un disparo y eso clama venganza. Así que, ¿por qué no? Aquí nos subimos a la cima del todo. Siempre, pues, estando un tanto lejos de su área de visión. En principio, estos tíos no deberían pintarme donde estoy, aunque dispare. Porque simplemente no tienen... El T-34 no tiene suficiente visión, aunque tuviera todo el equipamiento del mundo. Y dudo que lo tenga. Y la Jack Panther, pues, sí podría en estado estacionario, si se tiene los binoculares. De hecho, el T-34 también. Pero es raro que lo tenga. Ya os digo. Y, en principio, pues, es bastante difícil que nos pinten. De hecho, creo que no nos... No, es imposible que nos pinten así. Bueno, marcamos un tiro a Jack Panther. Ahora sí. Otro tiro por ahí. Y a ver si podemos meter otro... Ahí está. Otro más al T-34-100. Pues bien, unos pocos tiritos más. Y una bajita. De momento nos recargamos, por si las moscas... Para... Por si acaso, no sé. Nos encontramos aquí a alguien. Recordad que ahí teníamos el pato en este. Y, oh, fijaos aquí, sorpresa la mía. Un 45 TP. El polaco este, que por lo que veo, no lleva la torreta buena. Este es el pesado, el Tier-7. Un disparo que le entramos. Y este, pues, que mal apuntado. Bueno, no es que sea mal apuntado. Es que realmente... Tarde, os digo, tarda en apuntar este cañón. Este es el problema de estos cañones. Que tardan mucho en apuntar. Y falláis muchos tiros por esto. Porque... Ya también por el tema de... La impaciencia, ¿no? Quieres disparar ya. Además siendo un autocarregador. Pero realmente son cañones muy pacientes. Que claman... Claman un tiempo de espera relativamente interesante. En esta replay en concreto, creo que todavía no tenía la... La... Perdón, la... El destabilizador vertical. La ventilación mejorada. Y el cierre de retícula. Creo que todavía no los tenía. O si los tenía, puede que solo la ventilación. Y el destabilizador vertical. No estoy muy seguro, pero... Podría ser. Con todo junto, obviamente se mejora. Se mejora. Y ya rinde bastante mejor este cañón. Que a mí al final he decidido hacer esto. Ponerle cierre de retícula en vez de ópticas. Pues prefiero que apunte bien. Y no fallar disparos antes de que vea mejor. Ya tenemos otros tíos que hacen la... La función de spotear. Ya sean medios o sean ligeros. Así que no... No encuentro conveniente. Va, ahí tenemos ese Patton. Así que tocará pues... Acabarlo ya de una vez por todas. Bien. Además también acaban al 45 TP. Que estaba por ahí. En principio pues por ahí no tenemos más gente. Y ya pues nos quedan dos artillerías. Dos cazacarros. Y el Patton... El tier 9. No el... No el... No el premium este ni el tier 10. El tier 9 que no lo habíamos comentado. Pero tenemos por ahí a lo... A lo lejano. Tenemos un super pershing que está en esas... En esas zonas aquí avanzando. Y nosotros pues... A ver si podemos darle tiro al Patton o a alguien de por allá. Tenemos tres balas. Fijaos el tiempo que he estado. Podría haber recargado las balas ya por ejemplo. Pero he estado mucho rato pensando por eso. Por eso de... Que dices... Y si... Y si de repente sale aquí el... Digo que sé... El escorpión y tal. Para no estar en defenso. Que no te den disparos ahí. Y tú que no puedas hacer nada. Pues te guardas bastante las balas. Con estos cargadores tan tan tardíos. En recargar. Que tardan tanto. Pero bueno. Viendo que el Patton pues no podemos darle tiro. Que el 34 está por ahí. Y que las Artists pues también muy posiblemente están por ahí. Y el escorpión es posible que también siendo un cazacarros campeador. Y teniendo el Super Pershing por ahí. Pues decido ahora mismo recargar nuevamente el contenedor. 47 segundacos ahí bien dados. Bien. Haremos un poco de rodeo. Y luego pues haremos el típico truco de salirte. Y a doble de Power. O sea... Abordar lo que salga. Y meter tiros como un desgraciado. Ahí además lo remarcan. Básicamente vaciaremos el contenedor. A poder ser todo. E intentar causar el máximo daño posible. Han acabado ya con el Patton. Así que ya empezaron a avanzar nuestros aliados de estas posiciones. Bueno este puede que se quiera campeando. Pero el MX-30 desde luego avanzará. El Panther pues ya veis que también. Y el Super Pershing de momento se mantiene aquí. No se tira. Yo supongo que no se tira porque... Presume que habrá el Scorpion y las artillerías. Yo no soy como él. Yo ya veré es que voy a tirarme sin ningún tipo de problemas. Puede que sufra consecuencias. Pero oye... Hay que disfrutarlo esto señores. Es un juego hay que disfrutarlo. Aquí podría... Aquí ciertamente podría haber jugado bien. Pero digo... Ahí tenemos las sorpresas de la partida. El Scorpion G. Y el 34 este que suena. En fin. Los dos cazacaros que quedaban. Ahí tenemos una artillería. Y falta otra artillería por pintar. Y obviamente pues me pudo aquí a un señor. Ahí está. Un disparo que me mete el Scorpion. Podía haber esperado. Podía realmente, no sé. Retirarme o simplemente asomar un poco para acabar con este. Y luego pues esperar nuevas oportunidades para el Scorpion. Pero no, no, no. No hay problema. Me tiro aquí. Meto otro disparo. Y al final pues me pude el Scorpion. Quedándome dos balas. Para poder... Mira, de hecho... Mira, las dos balas justas para acabar con el Scorpion. Pero no. Pero no. Tenía que tirarme. Claro que sí. No pasa nada, hombre. Hay que disfrutarlo. Ojo que todavía se va a hacer la partida del Scorpion. Le queda... Solo queda él, de hecho. Y está nada de vida. Oh, pero no. Lo pude a la artillería. Así que muy bien. Pues nada. Hasta aquí la partida. Victoria al canto. Mira que me quedaba vida. Pero aún así... La he como malgastado, entre comillas. Pero bueno. Hemos hecho... ¿Cuántas? ¿Dos o tres bajas? Hostia, Dios. Estoy cegado. Perdido. Tres bajas. No lo veía. Tres bajas. Y no mucho más. Así que dicho esto. Como siempre vamos a ver los resultados. Bueno, pues aquí veis los resultados de la partida. Clase 1 por aquí. Fue efectivo y matón. No mucho más. No tenemos logros ni nada en especial. Tres bajitas. Tres mil de daño. Una muy buena cantidad. Algo de asistencia. Este T29. De hecho... Esto fue por traqueo todo. Sí, en efecto. Daño por... Por arogas destruidas. Y un par de espoteos. Que se van al final del Scorpion. Y este bicho que nos lo encontramos por ahí. El 45TP. El polaco este. Así que muy bien. En experiencia estamos primeros con 1080 puntillos. En daño también primeros con estos 3200. Así que pues muy bien. Y aquí pues ya veis un poco los tiritos. Para ser autocarregadores la verdad que bastante eficiente el tema balas. No hemos gastado muchas balas. No se han echado a perder muchas. Tres en total. Han sido pocas. Hemos recargado mucho. Eso sí. Esto es lo que interesa en estos mapas grandes. Que puedes tener margen para recargas. Para moverte. Y pues seguirte a otro lugar. Y luego es para ir a la recarga. O en fin. Mientras te mueves. No evidentemente. Así que está. Ha estado interesante. Aún así pues 13 disparos causados. 3400 de daño en total. Estos son 3 tiros. Más o menos a larga distancia. Que esto fue. Puede que el Patton. O esos disparos al Patton. Cuando lo vencimos. El Patton este. El chino. No estoy seguro. Pero bueno. Estos 3 disparillos a larga distancia. Impactos recibidos. Todo penetrante. Ya veis que. Bueno. No han tenido muchos problemas los enemigos. En general han sido. Han sido 2 Scorpions. Hay 2. O sea. 2 disparos de Scorpion. 1 del Patton. Y. Y que más. Y 1 del T-34. Al inicio de la partida. Que nos traqueó. Creo. Creo que nos traqueó. No mucho más. La asistencia del T-29. Dinero recibido. Pues beneficios. Estos 9.460. O 86. Perdón. Y experiencia. Pues 1080. Con el por 2. 2.160. Y aquí veis una partida. Más. Bueno. Vamos a llamarlo más estratégica. ¿No? De. Bueno. A gestionarse más la recarga. Realmente en este tanque. Esto que habéis visto. Que habéis visto en esta partida. No acostumbro a hacerlo. Esto de recargar tanto. Pues no es muy habitual. Por lo que comenté. En la otra partida. La primera que subimos con el tanque. Que. Al tener. Pues una recarga tan elevada. Usualmente no hay mapas que. Que os interese recargar. Porque enseguida. Os podéis encontrar con un enemigo. Por aquí y por allá. Y pues que os sorprenda. Y no tener listas balas para disparar. En este mapa sí. Porque tenía. Pues el hecho de esto. Que estás en un lugar. Muy ancho. Muy amplio. Y puedes pues realmente. Esquivar fácilmente a los enemigos. Además con nuestra velocidad. Y de este modo. Sí que. Recargar bien un contenedor. Para luego. Poder afrontar. Ahora al final. Por ejemplo. Que hemos. Hemos acabado de. De rebañar lo que quedaba por ahí. Aunque nos han destruido. Pero en fin. Ahí había dos. Dos. Dos tipos de personas. Y nosotros somos más. Agresivos. Agresivos. Y pues. Por eso. Nada más. Aquí una partida más. A ver si me saco la M con el tanque. No. No os aseguro nada. Este. Bueno. Veremos. Veremos lo que pasa. Pero no os aseguro nada. O sea. Como sea. Una partida más con el AMX 50. 100. Y nada. Hasta aquí el vídeo. Hasta aquí la replay. Y nos vemos. Hasta la próxima.